Siento que hoy se me olvidó algo. ¿Yo no había quedado en hacer algo con alguien? Creo que sí, pero nadie me llamó por teléfono, así que me lo debo estar imaginando. Bueno, al menos voy a disfrutar de un hel... ¡Ay, no! Que no quiero dejar la nevera abierta, que se me va a descongelar toda la comida. Voy a disfrutar de un... ¡Ya sé! El helado me lo tomo en el jacuzzi, que mejor idea... ¿Hela? ¡Lina, por fin! ¡Que no te veía, hija! ¿Qué hacías acá? Te dejaste las llaves puestas y dije, pues, ya la espero aquí. ¡Es que soy nueva en la ciudad, Lina! ¡Sí! ¡Ay! Entonces era con vos que había quedado. ¿Ok? ¿Ibas a venir y vamos a hacer un paseo juntas? Me dijiste que me lo ibas a enseñar y todavía estoy esperando. Y dije, pues, mientras espero, la espero en el jacuzzi. A ver, elegiste una muy buena manera de esperarme. Me gusta, me gusta, me gusta. Está perfecto. Entonces ahora somos vecinas. ¡Sí! ¡Somos vecines! Ok, entonces, ¿sabés qué? Me gusta porque... Ahora vamos a poder, no sé, juntarnos a la noche a ver películas de terror. ¡Sí! Y también al jacuzzi, que me gusta mucho, mira. Nada de películas, jacuzzi, por favor. Vas a poner una tele aquí en el jacuzzi también. Sí, a ver, una tele acá al lado. Pasa que molestaría con la puerta. Tendríamos que ponerla acá en la pared, ¿viste? Y listo, en el jacuzzi viendo la tele. Me parece buena idea, ¿eh? Nueva mejora para la casa. Ah, bueno, no te mostré mucho la casa. Acá está la piscina y arriba está... Cuéntame. Aquí abajo he explorado un poco, ¿eh? También te digo. A ver, no me sorprende porque estabas en el jacuzzi. Así que supongo que algo viste. Acá está la cocina. Muy bonita tu casa, ¿eh? Más cerca que la mía. Ya se prendió fuego una vez. ¡Ay, qué bonito soy! ¡No! Sí. ¿Qué estabas cocinando? Nada, realmente, bueno, sí. Estaba cocinando una hamburguesa ahí abajo. Esta es la habitación donde te podés quedar si algún día te querés quedar a dormir. Vale. Así que, bueno, vamos a recorrer... ¿Te puedes saltar en la cama? Sí, sí, te puedes caer. Eso es lo único malo, ¿eh? Cuidado, no te vayas a golpear. Vale, vale, vale. Vení, vení. Vamos a recorrer la ciudad, que es lo que te había prometido y que me había olvidado, pero... Sí, porque soy muy nueva. A ver, tengo que... Mi auto, mi auto. Uy, creo que lo dejé mal estacionado. Vaya auto tienes. Sí, pero... Y yo, pero me acabo de mudar. ¿Dónde lo compraste? En el lugar donde venden autos. Perdón por ser tan específica, pero es que... ¿En la utería? ¿Cómo se llama el lugar donde venden autos? Concesionario, ¿no? Eso, concesionario, concesionario. La utería. ¿La utería? Vale, vamos a ir por acá. Esta es la parte antigua del pueblo. Sí. Y vamos a ir por este lado, que es como el que más me gusta a mí, porque está la plaza central. Y hay un montón de cosas súper geniales, que acá es donde te voy a mostrar, porque está mi lugar preferido. La piscina. Se ve muy moderno, ¿eh? ¿Viste? Y la piscina municipal. Tenemos una piscina. ¡Que tiene tobogán! ¡La piscina! Sí, tobogán. ¡Tiene tobogán! Y tiene también esto, mira. Tiene también trampolín. ¡Qué rico! Mira, mira, me sucio. Le tienes que poner uno de estos a tu casa, ¿eh? ¡Woo! Sí. Ah, tengo uno. ¿No te lo mostré? ¡No! ¡No! Sí, tengo uno. Bueno, después cuando volvamos te lo muestro. Te podés tirar desde el primer y desde el segundo piso a la piscina. ¡Qué guay! Directo, así, pum, a la piscina. Está genial. Si te tirás en el trampolín, tenés cuidado porque salta alto, ¿eh? Vale, entonces todo cuidado. Sí. Y bueno, también está acá la fuente, que también te podés bañar en la fuente. A ver, no es lo más recomendable teniendo una súper piscina al lado, pero podemos hacer. Claro, claro, claro. Le, ¿qué es esto que hay aquí? Esa es la estación de policía. ¡No! ¡Yo siempre he querido ser policía! ¿En serio? ¿Ahora puedes hacerlo? Bueno, mira, acá tenemos esta estación que además es súper... No hay nadie. Vale, pues llego y me hago policía porque quiero, ¿sabes? Eso te iba a decir que podés... Porque puedo. Podés tomar el trabajo porque no va a haber nadie acá para decirte que no, que estás haciendo mal. Ya soy policía. Tenés tus cosas. Tenés esposas. Voy a cogerlas. Si querés, tenés... Acá están las armas. Yo no las puedo. ¡Armas! Yo soy policía. Vale, eso suena a que me gustan las armas. No me gustan las armas. Pero las cojo, pero las cojo. ¡Claro! A ver, que las cojo. Voy a coger la pistolita. Y acá tenés el lugar. Mirá. Acá para hacer los cuestionamientos. ¿Cómo es que se llama eso? Para hacer los interrogatorios. Interrogatorios. Tiene hasta la cámara. ¡Qué guapo! Pará, pará. ¿Se puede entrar? Sí. Ahora que no hay otro policía, que sos vos la única, podemos hacer... De acá no se ve nada afuera. Mirá, está re bien hecho. Es verdad. No se ve. Es como en las películas. Esperá, a ver. Lina, ¡alto las manos! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Alto las manos, Lina! Sí, sí, estoy levantándolas, te lo juro. En la vida real, porque en el juego no puedo. Esperá, a ver. La pistola no voy a hacerse más de un tiro. A ver, me voy dentro. ¿Y si te metes ahí? ¡Sí, te veo! ¡No, es buenísimo! ¿Me ves? ¡Hola! Ahora que lo veo, esta cámara está filmando, así que no deberíamos estar entrando y saliendo. No. Porque ahora que sos policía, te puede caer una sancionita. Claro, me puede. Claro, y me echan de la poli. Claro, y acabas de empezar, ¿viste? Es como... Sí. En el primer día de trabajo, mira acá... Y ya troleando. Sí, mira acá, pelo y uñas, helado. No sé si te gusta el helado, pero acá hay helado. ¡Me encanta el helado! Acá podemos... ¡Ay, podemos trabajar! Pero yo no quiero trabajar en heladería. No, pero yo no quiero trabajar en heladería, yo quiero coger el helado. Esto va a definir el futuro de nuestra amistad. ¡Qué rico! ¿A que sí? ¿Te gusta la menta? Me encanta, con chocolate. ¡Ay, menos mal! ¡Ay, menos mal! Es que todos dicen que es asqueroso y a mí la menta me encanta, es mi helado favorito. ¡Está muy buena! Ay, bueno, menos mal, menos mal. Mira, yo te digo que acá en el pueblo también acá, bueno, están las oficinas. Acá hay un lugar para... Si querés algún día un cambio de look, acá está el... El peinado y uñas. No sé cómo uñas, si acá en este juego no tenemos uñas. Tengo que ir al banco, que tengo una deuda. Lina. Eso es por comprarte casas tan grandes. Viste, bueno, pero no es que tengo una deuda, es que tengo que pagarla ahora. O sea, no es que tengo una deuda mal. O sea, me pasaron dos días nada más porque me olvidé de venir a pagarla. Bueno, no pasa nada. La policía te perdona. Ah, ok, bueno, genial. Bueno, vení, voy a tener que sacar... Aquí era donde estaba el banco, podríamos haber venido a pie. Sí, la verdad que sí. ¡Qué vaga! Agarré la auto por media cuadra y encima subiendo a la colina ya está mi casa. Así que realmente, mira, agarré la auto para nada porque estábamos al lado de todo el pueblo, ¿sabes? Sí, sí, es real. Pero sin embargo fue como, ¡hey, vamos ahí arriba! Bueno, no pasa nada. Te acompaño. Sí, si querés, podés esperarme acá o podés, no sé, donde quieras. Te espero aquí junto al Ficus. Ok. A ver, ¿cómo se hacía esto? Creo que con esta tarjeta era. Sí, con esta puedo acceder acá arriba. Ok, perfecto. ¡Ah! Se me cerró. Ahí está. Listo, ya estoy acá. Me has dejado fuera a mí. Ah, perdón, perdón, perdón. Uy, ahora como se va a dar cuenta. Vení, pasa, pasa. O sea, bueno... ¿Qué hacemos en la caja fuerte del banco? Es que acá adentro está mi dinero. El otro tiene que dar alguien, lo coges tú. Y acá, ¿ves a alguien en el banco? ¿Ves a algún bancario? Bueno, bueno. No importa, estás con la ley. De hecho, mira, si querés, me hago empleada del banco. Vale. Mira, me hago empleada del banco. Ahí está, ya está. Me has dejado y cerrada otra vez. Ahí voy, ahí voy. Espérame que no pasa nada. No te voy a dejar ahí sola. Simplemente, mira, ahora soy bancaria. Así que ahora puedo abrir las bóvedas a mi voluntad. Así que ahora voy a abrir la bóveda a mi voluntad. Ah, que no funciona con la tarjeta. No funciona con la tarjeta. Ok. No pasa nada. Tengo la solución. Sé cómo abrir esta cosa. Vale. Ok, un segundo, eh. Que está tardando encontrar las cosas en mi mochila. Porque tengo algo muy grande. 346 minutos más tarde. Lina, Lina, alto. Arriba las manos. ¿Qué es eso? No, no. Has puesto una bomba, Lina. Arriba las manos. No te puedo dejar escapar. No, no. ¿Qué haces? ¿Por qué me apuntás? Has puesto una bomba en el banco. Yo soy la autoridad. Debo llevarte a la cárcel, Lina. No, pero en serio, no lo hagas. Ponte las esposas. Ponte las esposas. No, no, no. Somos amigas. No hace falta que me pongas esposas. Te juro que te sigo. Vale, pero pistola en mano. Tú delante. Ok, ahí está. Ahí está. Estoy adelante, estoy adelante. Como vea que te escapas, te disparo, eh. No, no, no. Te prometo que no me disparo. Que no me voy. No huyas por el agua. No huyas por el agua. Que se me moja la pólvora. Pero me vas a dejar salir pronto, ¿no? ¡No, Dios mío! Te voy a meter en la cárcel y ya hablaremos. ¿Por qué? De momento, no huyas. No estoy huyendo, no estoy huyendo. Estoy intentando ver que no me dispare por la espalda. No, no, yo nunca te haría eso. Si te disparo, te disparo de frente. Ah, bueno, bueno. Eso me deja un poco más tranquila, la verdad. Y ahora qué hago. No, no me hagas reír. No me hagas reír que soy la autoridad y te estoy arrestando. Ah, perdón, perdón, perdón. Es que hoy me comí un payaso, parece. No, no, no. Vete a una de las celdas. Ok, aquí estoy. No puedo entrar. Métete ahí. No puedo. Yo te abro, yo soy la autoridad. Yo te abro. Perdón, pero no a ti. Venga, ahí. Me dejas encerrada en serio. Lina, has actuado muy mal. La ley va contra ti. Mi propia amiga me dejó encerrada en la prisión. Está bien, ¿sabes qué? No me importa, tengo el ladito. Bueno, y la policía te embarga a tu casa. Y la policía soy yo. ¿Te vas a ir a mi casa a vivir? Sí, a tu casa. No puede. Y se va. Y me deja acá encerrada. No lo puedo creer. Me arresto. A ver, un poco me lo merecía porque estaba queriendo robar el banco. Pero bueno, no sé. Pensé que no me iba a delatar. Y se fue. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.